Bienvenidos a Destino Televisión. Le damos la bienvenida al programa de Información Turística de Argentina y el Mundo. Hoy los vamos a invitar a recorrer y a visitar Tras la Sierra. Específicamente nos vamos a ir a Mina Clavero y a Cura Brochero. Allí vamos a charlar y vamos a tocar uno de los temas más importantes por estos días que tiene que ver con la santificación del Cura Brochero. Esta noticia que revolucionó nuestro país y especialmente la provincia de Córdoba la abordaremos hoy en Destino Televisión. Como lo hicimos hace un tiempo cuando se conoció la beatificación del Cura Brochero, hoy vamos a hablar con el Padre La Sala para que nos cuente sobre todas las novedades sobre la santificación del Cura Brochero que podría ser el año próximo. Ya mismo comenzamos Destino Televisión. Nos vamos a Tras la Sierra. ¡Suscríbete al canal! Como les anticipamos, nos vamos a Tras la Sierra y es el turno de visitar la localidad de Cura Brochero. Allí hablamos con el diácono Ángel La Sala que nos cuenta todo sobre el Cura Brochero y su posible santificación. Algo que lo hace tan metido en la realidad del pueblo es precisamente eso, es decir, es alguien que le presta devoción a los obispos, es alguien que le presta devoción a los sacerdotes, es alguien que le presta devoción a los religiosos y alguien que le presta devoción al común de la gente. Y algo que se da en muchísimos lugares, personas que por ahí no son de la práctica religiosa activa, pero el Cura Brochero, el Cura Brochero, no se lo toquen. Entonces eso está muy metido en el común de la gente y nos hemos encontrado estos días, es decir, el jueves pasado cuando se supo lo de la aprobación o que la Junta Médica dijese que esta situación superaba la ciencia médica, bueno, radios y medios de todo el país que uno por ahí, y algunos sin conocer nada, pero que le llamaba la atención esta figura. Siempre en Brochero, los que ya en mi caso, bueno, hace relativamente poco, estoy trabajando en la causa hace 18 años, pero hay gente que hace mucho más que está trabajando, ¿no? Y siempre lo que nos llamó la atención en el caso de Brochero, estaba muy pegado, y fíjate que es algo que destaca a los cardenales en Roma, que Brochero es dador de vida. Está muy pegado a la cuestión de salvar vidas. Bueno, vos tenés que ir a San Cayetano por el trabajo, ¿no? Pero Brochero está muy pegado a eso, es decir, salvar enfermos, mujeres que no pueden tener hijos y de repente quedan embarazadas, y los dos casos destacados, llamémoslo así, que donde la Divina Providencia marca esta presencia de Dios a través de la intercesión del curita, es el caso de Nico, que fue salvarle la vida, cuando alguien le habían dicho que estaba muerto, y el caso de esta niña, de Camila, esta niña de San Juan, que también, es decir, ya estaba muerta, y de la muerte, de la mano de Brochero, la familia logra que se levante, ¿no? Entonces, es decir, son casos muy puntuales donde vos ves que, y es precisamente lo que uno le valora, uno desde lo religioso le valora a Brochero, es decir, ¿qué hizo Brochero? Desprenderse hasta de su propia vida, si ustedes van al Museo Brocheriano se van a encontrar con cosas que son más vales de terceros que las usó Brochero, pero ¿cuál es Brochero? No, porque el día que él murió se quemó todo, por temor al contagio, o sea que de la parte física de Brochero no nos quedó nada, pero de la parte espiritual quedó todo, quedó su vida misma, ¿no? Y fue este caso de Camila, que antes de un caso de violencia familiar, donde había toda una situación muy dura, muy extraña, muy compleja para una persona, la encomiendan a la intercesión del curita Brochero, y Dios la salva a través de su intercesión, ¿no? Y eso es lo que a uno más le llama la atención, es decir, Brochero no demuestra que sigue actual, sigue salvando hoy la vida espiritual de las personas, porque esta niña, Camila, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir haciendo toda su vida normal, o sea, no la salvó de eso, la salvó del dolor espiritual que hubiese significado eso, a su papá, a su familia, y hoy a nosotros, ¿no? Es decir, uno toma coraje de decir, si tenías algún problema espiritual, seguíselo encomendando el curita Brochero, él te va a poner la mula para picharte y salir más adelante. ¿Cuánto hacen que empezó esta, o que se conoció esta intervención de Brochero? Y fue, aproximadamente, yo no sé bien, porque esos datos los tiene el señor Obispo, ¿no es cierto?, pero fue como en octubre del 2013, sí, poquito tiempo después de la vetificación, la vetificación fue en septiembre, y en octubre, por ahí, octubre, noviembre del 2013, se da este caso, ¿no?, de esta niña, y que en enero de este año, ya se armó, se terminó de armar, de completar aquí, y en marzo se llevó a Roma. Y, bueno, ante este hecho tan concreto, que era, a palabras del doctor Resónico, que es el médico que colabora con nosotros aquí en Córdoba, cuando él conoció el caso de Camila, dijo, es más potente que el de Nico, o sea, era una cosa todavía más fuerte, ¿no?, y, bueno, lo demostró. Ahora faltan los pasos normales, ¿no es cierto?, es decir, por ahora, hasta acá, como dicen los cardenales, el paso que se dio es muy importante, es muy, muy importante, es decir, estábamos por hacer una gran fiesta y ya conseguiste el salón, ahora hay que vestirlo, hay que adornarlo, ¿no?, entonces, sí, eso es lo que viene ahora, el estudio de los teólogos, que los teólogos comparen el caso, lo que sucedió, como dicen la abuela y el abuelo que rezaron la oración de Brochero, y eso ver que realmente coincide con la intercesión que pudo haber tenido. Pero a la vez, Dios que siempre está presente, nos regala modelos como estos, ¿no?, es decir, Brochero fue un varón, como decíamos en el inicio, que tuvo que ser hijo de una familia, una familia de trabajadores, una familia que le ponía el hombro al país. Y como le dijo la mamá del cuero Brochero, cuando él tenía 16 años, y se iba al seminario, se iba al seminario, le dice, papi, mami, me voy al seminario, y la mamá le dice, hijo, andá, porque Dios te necesita para construir la patria. Y va a ser cura. Sin embargo, la patria siempre estaba presente, y entonces nosotros creemos que es un compromiso que Dios nos da de que cuando cumplamos estos 200 años como país, tener un modelo de alguien que construyó la patria y que nos contagiemos, que también nosotros en nuestra tarea de periodistas, de fotógrafos, de maestros, de médicos, lo que sea, también pongamos el hombro para seguir construyendo esta patria. Municipalidad de Puerto General San Martín. Seguimos trabajando y cumpliendo con la gente. JREP, Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias, único por sus características en todo el continente americano. Despierta elogios a nivel internacional por sus protocolos de salvataje por aire, agua y tierra. Su misión, bajar los índices de víctimas fatales por accidentología laboral en el Complejo Portuario San Lorenzo. A un año de su fundación, integra el Plan Nacional de Emergencia de Prefectura Naval Argentina. Capacita y entrena solidariamente a médicos de la Universidad Nacional de Rosario. El Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias está donde debe estar. Con un helipuerto modelo de la Hidrovía Paraná-Paraguay, es el guardián de los trabajadores, porque las fatalidades existen. 70 asistencias en un año, entre accidentes de media y alta complejidad. JREP, Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias. Pioneros en Emergencias. Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín. Santa Fe, Argentina. Fondación Portuarios de Puerto General San Martín. La Hidrovía Paraná-AAAAA. La Hidrovía Paraná- without the Rooja de la Hidrovía Paraná. La Hidrovía Paraná-Marina. La Hidrovía Paraná-Marina. Recorriendo tras la sierra, cuando se trata de un buen sabor y un buen licor, no podemos dejar de visitar y de hablar de Mirta Molina con sus licores artesanales. La visitamos y hablamos con ella. Yo soy la cuarta generación de los dueños de esta pulpería. Es de 1830. Es un lugar con mucha historia, ya que se ha sentado el General Paz, la Madrid, Pedernera, esperan a Facundo Quiroga. Parte de ese acontecimiento histórico se da en el paso de las tropas, de ahí su nombre. Esta pulpería funciona desde esa época, ininterrumpidamente. A partir del año 2002-2003 empieza a crecer el turismo en todo lo que no sea Mina Clavero. Empiezan a crecer estos pueblitos y se le da un tinte turístico al boliche y comienza una licorería. Fuimos nombrados por el gobierno de la provincia la primera licorería artesanal del Valle. Es un paseo con degustación. Está abierto todo el año, de lunes a lunes, desde las 11 de la mañana hasta las 19 y 30. Y el paseo consiste con charlas. Se cuenta cómo se hace el vodka, el whisky, el chila, el ginebra, el rum, la caña, la grapa, el tequila. Todas las bebidas que existen, el fernet. Y se cuentan historias y leyendas de la licorería. Es sin obligación de compra. Entonces recibimos constantemente contingentes también, gente suelta. El estar abierto todo el año hace que seamos visitados habitualmente. También hacemos tartas de frutos del bosque, que es un poco el fruto del pueblo. Las calles es uno de los paraísos terrenales que esperamos siempre al turista. Las calles nos llegamos a los mil habitantes y tenemos muchos complejos para recibir parejas, para recibir familia. Bueno, tenemos Facebook, Licores Evenecer o Evenecer Licores, donde doy recetas, doy paso a paso de todos los productos. Desde un dulce hasta un licor. Tenemos páginas, Evenecer Licores, www.licores.evenecer. Estamos en todos los portales. ¿Cuántos tipos de licores preparan? 150 variedades. Lo que se te pueda ocurrir, licor de cerveza, licor de vino, licor de hojas de coca, licor de flores, licores de hierbas, de semillas, de raíces, chocolates, licores de huevos, licores de cremas, licores de lo que se les ocurra. Hacemos inclusive souvenirs para casamientos, para cumpleaños, con los sabores que le guste a la pareja o a la persona. Hay un licor que es el afrodisíaco que es muy pedido, ¿no? Es uno de los más pedidos que se llama, es una mezcla de almendras, nueces y apio. Pero también tenemos uno muy especial que se llama Pasión Serrana, que es de cola de quirquincho, muña muña, baila bien, jengibre, fenogreco, coriandro y carqueja. Y hacemos, bueno, licores de todo tipo y hay mermeladas porque hay un secretito. El licor se produce con la cáscara y quedan las pulpas. Entonces las pulpas son aprovechadas para las mermeladas y los dulces. Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, es un placer. Los espero a todos todo el año. Tras la sierra los espera. Los espero a todos. Los espero a todos. En la localidad de Mina Clavero siempre. Pero siempre nos atienden tan pero tan bien hace muchísimos años que Destino Televisión visita Mina Clavero. Como siempre, la atención de Alejandro Taurasi y del propio intendente, Julio Bañuelos, siempre es excepcional. Por eso, Julio Bañuelos, intendente de la localidad de Mina Clavero, recibió a Destino Televisión y dialogó con nosotros. Nos contó mucho sobre la ciudad, sobre su gente y sobre todo el potencial que tiene esta localidad turística detrás de la sierra. Hablamos con Julio Bañuelos, intendente de Mina Clavero. Gracias por recibirnos primero y bueno, con un año con mucha actividad, también con las elecciones en el medio. Sí, ha sido un año de mucha actividad, mucha obra pública, que por suerte parte pudimos terminar, parte seguimos trabajando. Más entusiasmados que nunca, porque hemos sido ratificados por cuatro años más en la gestión en Mina Clavero y eso no hace más que comprometernos aún más con nuestra sociedad. Y en pos de eso estamos terminando en la infraestructura escolar, un jardín de infantes nuevos. Aquí cerquita de donde estábamos, un taller, una escuela técnica, estamos continuando con las obras de corón, cuneta y asfalto. A mitad de año terminamos la planta reductora de presión de gas. Es fundamental. Algo que cuando usted asumió, lo anunció también aquí en la localidad, que iba a hacer todo lo posible para que de una vez por todas el gas natural se instale en la comunidad, para que también haya gas para los vehículos, porque es imprescindible en una ciudad turística como Mina Clavero. Es clave porque además esto, además de darle mayor calidad de vida a los que vivimos todo el año, nos permite tener tarifas más competitivas en temporadas de invierno, de otoño e invierno. Y esto significa trabajar más días al año, cuando hay más trabajo, nuestra sociedad también mejora. En definitiva, nosotros vivimos en turismo y el gas es una de las obras, junto a las cloacas, que le van a dar sustentabilidad a una localidad como la de Mina Clavero, que viene creciendo en los últimos 10, 12 años de una manera importante. Y bueno, nosotros como gobernantes no tenemos que hacer otra cosa que acompañar ese crecimiento de manera ordenada y con las obras de infraestructura necesarias. Bueno, Intendente, hay dos facetas que tiene que llevar adelante en una ciudad turística como Mina Clavero, porque hay distintos tipos de exigencias. Por un lado, el vecino común, al cual hay que brindarle los servicios todos los días, crearle nuevas obras, y también después el privado, el que brinda el servicio turístico que también demanda infraestructura. Bueno, de eso se trata, pero además, digo, tenemos dos clientes en Mina Clavero, el interno y el turista. Y Córdoba y la Argentina se han transformado en un mercado muy competitivo, y cada localidad tiene que esforzarse, porque en nuestro Valle de Tralasierra competimos todos, en la provincia de Córdoba, y en la Argentina hoy hay, en cada provincia se ha trabajado para desarrollar productos turísticos. Bueno, esto exige todo el tiempo tener mejores tarifas, mejores servicios, mejor infraestructura pública, mejor infraestructura privada. Y la promoción fundamental. Y la promoción. Entonces, es todo un conjunto de esfuerzos, de actividades que hay que realizar, para no quedar fuera de esta gran carrera del mundo del turismo, en la que Córdoba y la Argentina han crecido muchísimo. Van a estar presentes en FIT, promocionando también lo que va a ser la temporada de fin de año, que ustedes son los pioneros en hacer apertura de temporada, o dejar oficialmente inaugurada con espectáculos artísticos. El año pasado, excelente el espectáculo artístico local, siempre lo recordamos, y también pensando ya en lo que va a ser la temporada de verano, ¿no? Este año, como todos los años, la apertura de temporada, invertida la fecha, vamos primero a la Feria Internacional del Turismo, y después viene la apertura de la temporada, estamos recuperando la fecha del descenso del Julio Césare, estamos planificando una feria gastronómica por primera vez, que incluye toda la oferta gastronómica, y relacionada con la gastronomía, elaboradores de productos de hierbas aromáticas, de condimentos, de quesos, de cabra, de miel, más todos los restaurantes de la zona. Estamos terminando de planificar una idea que va a tener una dimensión pequeña por ser la primera experiencia, pero estamos tratando de cerrar todo el año full, tratar de promocionar nuestro destino en los canales que habitualmente lo hacemos, y preparándonos para una temporada que va a tener algún condimento político, con cambio de la autoridad de gobierno nacional, y con mucha expectativa, pero por lo que nos dicen nuestros empresarios, con un muy buen nivel de consultas, y ya hay un nivel de reservas interesante. Julio, un año el que viene seguramente, lleno de expectativas, porque todo lo que es el valle, tiene un ícono de hace muchos años, y viene trabajando el valle, viene trabajando las localidades, con lo que es el Curita Brochero, y pensar que el año próximo es muy probable que sea santificado, ¿cómo repercutió en toda la zona del valle? Bueno, esto viene a profundizar lo que significó la beatificación, desde lo espiritual, porque son dos facetas, desde lo espiritual, para muchos argentinos, y especialmente para los que vivimos en el valle, significa mucho, y sabemos lo que significa, desde el punto de vista del turismo religioso, tener un santo. De todas maneras, creo, empezando por Curio Brochero, y todos los pueblos vecinos, tenemos que empezar a aprender cómo trabajar este nuevo producto, es una cuestión nueva, y lleva organización, planificación, es otro tipo de turista, el turismo de la fe, tiene otras características, que no tiene el turismo tradicional, y bueno, creo que nosotros, en el marco de la comunidad regional, tenemos que sentarnos a trabajar y planificar y preparar nuestras localidades para atender la demanda específica del turista que viene a eso, a cumplir un momento relacionado con la fe. Más teniendo en cuenta lo que significa el Curio Brochero, con lo que significó también con la beatificación, y al tener sus restos también aquí, en la iglesia, allí, para que todos puedan hacer sus pedidos, puedan, por supuesto, rezarles, puedan estar presentes. Sí, es muy fuerte, mirá, hoy, día a día, lo hablo con las autoridades del Curio Brochero, día a día, a diario, un lunes, un martes, de cualquier día del año, hay dos, tres colectivos, hoy está sucediendo como de manera silenciosa, digamos, pero es un fenómeno, y creo que a los creyentes, la historia del Curio Brochero, y este proceso de camino a la santificación, cada vez atrae más, insisto, al turista, o aquel hombre de fe, y, bueno, es un fenómeno que se va a dar, y complementa eso, tiene lo especial de lo espiritual, y, digo, siempre el Curio Brochero, termina regalándonos, y trabajando por el progreso, digo, el turismo religioso también va a traer progreso, tras la sierra, y, hoy por hoy, es un hombre que trabajó tanto, trabajó tanto, digo, y soñó, y bregó por la actividad turística, amigo de la fundadora espiritual, de Mina Clavero, de Anastasia Favre de Berlo, incitándola a que ella comience con la actividad turística, digo, mirá las vueltas de la vida, hoy casi santo, también, sigue derramando él, en la actividad turística, ¿no? Intentante, gracias por recibirnos como siempre. No, no, gracias a ustedes por siempre darse una vuelta por nuestra localidad. Gracias. 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 Es el turno de recorrer un criadero de truchas muy especial, porque además tiene una granja ecológica con un montón de productos orgánicos y naturales. Nos vamos al criadero de trucha en las calles, allí hablamos con Roberto, su titular, que nos contaba lo siguiente para Destino Televisión. Y bueno, estamos en Higuaico, un lugar cercano a Nono, pertenece a la comuna de las calles, es un lugar alto en la sierra, 1.080 metros sobre el nivel del mar, eso hace que sea un lugar único por las temperaturas un poco más estables, no es un lugar de heladas fuertes, tampoco calores intensos, entonces, bueno, en este lugar donde tenemos, agua de vertientes, hay una parte que se usa para consumo humano, que va por una acequia comunitaria, y por suerte, cerca de aquí hay una vertiente que tenemos autorización, para hacer la traída dentro de la propiedad de esa agua de vertiente, criar truchas, que sería el llamador principal de este emprendimiento, y dentro de la cría de truchas hacemos desde que es alevino hasta que tiene la parte comercial, y en la parte comercial siempre apuntando a la línea turística, con valores agregados del producto en cuanto a escabeches, también se brindan recetarios, hay aparejado a la cría de truchas, huertas que se hacen en forma orgánica, la gente cuando la visita, por lo menos, si bien no tenemos verduras para vender, son de uso propio, pero al menos se va llevando una idea de cómo compostar, de cómo usar la lombriz californiana, los riegos por goteo, o sea que el paseo, es un paseo interactivo con el lugar, la gente se lo hace con un folletito, un folletito que cada uno lo lleva, se demora en los puntos que se quiera, son nueve puntos en número, donde hay un circuito, que más o menos tiene cada número una explicación, todo es trabajo, y yo creo que todo emprendimiento que uno quiera, que más o menos se destaque, necesita, tiene costos, tiene riesgos, tiene de todo, pero es compensado, porque aquí la gente viene, hace una visita, desde el ingreso, tiene un portero para llamar, hace una visita, esa visita la hace, como le digo, solo, al final de esa visita se le explica cómo hacemos un dulce al sol, cómo se hace un acheto, cómo funciona un relo solar, cómo se hace para ahumar, y como nosotros no cobramos un ingreso, para no ser, digamos, crueles de decir, deme el dinero ya, y después le doy lo que le ofrezco, ofrecemos todo, tratamos de conquistarlo, y después con la compra de algún producto, la gente, y nosotros nos quedamos conformes, nosotros muy conformes, y la gente, nunca nadie volvió para, para, para reclamar algo, ¿no? de esta manera, llegamos al final, del programa de hoy, de Destino Televisión, esperamos, que lo hayan disfrutado, y también, que haya sido de su interés, nosotros nos reencontramos, como siempre, dentro de siete días, para seguir compartiendo, Destino Televisión, feliz semana para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!